1, 2, 1, 2 Oye, ese que va ahí es el balón Sabe como es, sabe como es Sabe como es Aguancho le dice a su mujer que enamora mucho Aguancho le dice a su mujer que enamora mucho No más que se lo lleve a beber y está muy viejucho No más que se lo lleve a beber y está muy viejucho Le dice Yo, 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 yo soy el varón mami Se va, no vuelve, hasta lo más duro no vuelve a beber y el tiempo Se va, no vuelve, hasta lo más duro no vuelve a beber y el tiempo Elegancia por el tiempo compadre A Juancho le dice a su mujer que le gusta el rock A Juancho le dice a su mujer que le gusta el rock Que se pasa la vida en beber y de pamparro Que se pasa la vida en beber y de pamparro Le dice A Juancho le dice A Juancho le dice A Juancho le dice A Juancho le dice